Pues yo creo que la valoración es una valoración positiva. Hemos empezado el partido con alguna duda, pero intentando presionar arriba y ahí ha habido más dominio del Real Madrid-Castilla y bueno, ha habido una jugada desgraciada en la que nos ha metido gol. Podríamos haber metido en alguna ocasión que hemos tenido. Estos partidos exigen que una de esas dos o tres acercamientos hagas más peligro porque jugar aquí no es nada fácil. Y luego en la segunda parte yo creo que hemos estado fuertes, hemos estado con intención de empatar con nuestras limitaciones, con nuestros aciertos, pero la idea es clara y hemos estado jugando mucho tiempo en campo contrario, que es lo que queríamos. Lo que queríamos ha llegado al gol y evidentemente pues ahí se han despertado un poco las ganas de ganar del Real Madrid-Castilla y hemos sufrido un pelín más. Pero también hay que decir que hemos tenido la última contra, que esas normalmente suelen entrar y el punto pues evidentemente para mí es un punto positivo. Buenas tardes Edu, yo lo que me quiero centrar es en Perkan, el gol que ha hecho y sobre todo pues justo en el momento del gol, pues ese cambio por esto creo. Bueno, sí, es un futbolista que está creciendo, está haciendo números, está metiendo goles en escenarios importantes, eso está muy bien y teníamos decidido hacer el cambio antes del gol porque pensábamos que ya le estaba costando físicamente, ha hecho un trabajo extraordinario, sin balón, con balón, ha corrido muchísimo y necesitábamos alguien de refresco para correr esos espacios. Néstor lo hace muy bien y la prueba de ello es que al final casi la hemos tenido. Empate Duen-Riazor, empate de Bebas, el equipo compite bien, ¿no? Contra los a priori grandes. El equipo yo creo que compite bien siempre, lo que pasa que unas veces pues tenemos más acierto que otras, jugamos contra unos adversarios que también quieren, siempre os repito, siempre quieren hacer las cosas bien, quieren apretar, quieren ganar y ahí es donde hay que competir y el equipo en ese aspecto es competitivo. Siempre se lo pone muy difícil al rival. Yo a eso leíamos ser competitivo, que nunca baja los brazos y muchas veces obtiene el premio. También quería preguntarte por la titularidad de Claudio en detrimento en principio de Walski. Le habías pegado un pequeño toque de atención, ¿cómo ha afrontado la suplencia Walski y cómo ha afrontado la titularidad Claudio? Pues para mí los dos lo han afrontado muy bien. Claudio ha hecho un trabajo grande, ha intentado quedarse con el balón, a oxigenar al equipo, darle salida e intentar, pues en ese área ha tenido sus opciones de rematar la última jugada de la primera parte. Entonces eso habla bien de su trabajo y Nico pues cuando ha salido, yo también creo que se lo ha tomado muy bien porque ha salido y ha mejorado al equipo, ha peleado arriba, se ha quedado unas cuantas, ha hecho un cambio de orientación, ha pegado una carrera al final. Entonces yo valoro muy bien las dos situaciones, tanto la titularidad de Claudio como cómo ha entrado al campo en la segunda parte de Nico. Y la última por mi parte, poquito tiempo para descansar porque en miércoles viene el San Fernando, no sé si es un partido para hacer rotaciones o el equipo puede permitir si los jugadores pueden aguantar tres partidos a la semana. Bueno, en teoría un futbolista se recupera en 48 horas para afrontar otro... Lo que pasa es que, bueno, debemos saber cómo están, de golpes, un partido físicamente te lo recuperas, pero suele haber muchos golpes, muchos pequeños traumatismos que a ver cómo se van desarrollando. El otro día pensábamos que, por ejemplo, Kevin no tenía nada y de un golpe pues no ha podido jugar. Entonces vamos a ver mañana cómo están, cómo vamos recuperando, qué pensamos del San Fernando y elegiremos los que creamos que son los más adecuados para afrontar el partido. ¡Gracias! Palabra.